¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Es un gusto darle la bienvenida. Soy Ray Suárez, es Imagen Televisión, es viernes. Gracias a Dios, es viernes. Queremos que se quede con nosotros hasta el final. Hay mucha información. Esto fue lo más importante del día de hoy. Dan prisión preventiva de un año al cantante Danny Ray, acusado de agredir sexualmente a su sobrina en el 2022. Arrancan las vacaciones de Semana Santa y Pascua. Los municipios dieron los banderazos de salida a los operativos de seguridad. Un muerto deja el choque. De un camión foráneo y un tráiler en el municipio de Poncitrán. La carretera fue cerrada a toda la circulación. ¿Te quedas conmigo hasta el final? Venga. Al menos un año en prisión preventiva estará el cantante Danny Ray, acusado de agredir sexualmente a su sobrina, menor de edad. Los hechos habrían ocurrido en el 2022. Daniel D., conocido como Danny Ray, actor y cantante, fue vinculado a proceso y enfrentará prisión preventiva durante un año luego de los datos de prueba que presentó la Fiscalía del Estado, esto ante el juez de control, y las consideró suficientes para vincularlo por el delito de abuso sexual infantil en agravio de su sobrina. Con base en las indagatorias, se pudo establecer que Daniel D., en reiteradas ocasiones de junio a octubre de 2022, supuestamente agredió a la niña en la casa de sus abuelos en la colonia Jardines Universidad, en Zapopan. Una vez que la denuncia fue presentada por la madre de la menor, el agente del Ministerio Público inició con las pesquisas que permitieron obtener una orden de aprehensión contra Daniel D., por su posible responsabilidad en la Comisión de Abuso Sexual Infantil, Agravado y Corrupción de Menores, por lo que empezó a ser buscado. Se realizó un operativo en conjunto, Fiscalía del Estado, Interpol México, Interpol Argentina y la Fiscalía General de la República. Se localizó en Buenos Aires y fue detenido el 3 de enero en el barrio de Palermo. Se solicitó la extradición de Argentina-México, esto por la importancia del interés superior de la niñez, por lo que el gobierno de Argentina concedió la extradición, siendo entregado en el aeropuerto Ministro Pistarini. El jueves se realizó la audiencia en los juzgados de Puente Grande-Jalisco, en la que el juez lo vinculó a proceso como medida cautelar un año de prisión preventiva oficiosa para salvaguardar a la víctima. Hay una cuenta en redes sociales que creen en la inocencia de Daniel y que pudiera estar una tercera persona involucrada que le hizo daño a su hermana y a sus sobrinas. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Vinculan a proceso a Mauricio Ulises N., estudiante del CUSH, que amenazó con realizar un tiroteo en su escuela. Vinculado pero en libertad, llevará a su proceso Mauricio Ulises R., el joven de 24 años estudiante de Derecho de la Universidad de Guadalajara que amagó con perpetrar un ataque armado el día 16 de marzo en la escuela a la que asistía. En su publicación señaló que en caso de llegar a una cierta cantidad de likes para el tiroteo que quería, advirtió a los amigos que le caían bien, no asistieran a clases. Al notar que se volvió viral, posteriormente declaró que todo se trató de una broma. Ante su detención y los datos de prueba recabados que lo relacionan con sus acciones, fue vinculado a proceso. No obstante, un juez determinó como medidas cautelares acudir a firmar ante una autoridad judicial, no salir del Estado y no acercarse al plantel educativo ni a los ofendidos por la temporalidad de seis meses, debido a que esas son las sanciones que tiene la apología del delito que fue considerado como no grave. Lo anterior está sujeto a acceder al beneficio de la sustitución de la pena, por ejemplo, por trabajo en favor de la comunidad o de la semilibertad. Para imagen, Israel Orozco. Terrible, terrible accidente. Se registró en la carretera Santa Rosa la barca, esto a la altura del municipio de Poncitlán. Un camión de pasajeros se impactó contra un tráiler. El saldo es de un fallecido. Un trágico accidente carretero dejó a una persona fallecida y tres más con lesiones, luego de que un camión foráneo se estrelló en la parte trasera de un tráiler. El percance se presentó sobre el kilómetro 22 de la carretera Santa Rosa la barca en el municipio de Poncitlán, Jalisco. El oxiso fue reconocido como el copiloto del autobús, mientras los lesionados viajaban como pasajeros. Por los diversos golpes que presentaron, fueron atendidos por los servicios médicos de la región. En tanto, protección civil y bomberos utilizaron equipo hidráulico para liberar el cuerpo del hombre en el autobús. La caja del tráiler se quedó atravesada en la carretera, por lo que el tráfico se vio afectado por varios kilómetros. Para Imagen, Israel Orozco. El municipio de Zapopan dio el banderazo de salida al operativo vacacional de Semana Santa y Pascua. Más de 1.800 elementos de diferentes corporaciones participarán. Con una fuerza de más de 1.800 elementos y más de 300 vehículos, diferentes dependencias del municipio de Zapopano cuidarán las actividades cívicas, religiosas y recreativas que se lleven a cabo dentro de su territorio. Al mismo tiempo, se brindará seguridad a quienes, con motivo del periodo vacacional, visiten la exvilla maicera. La presidenta municipal interina de Zapopan nos comparte los lugares donde se verá con mayor fuerza este operativo. Vamos a estar coordinándonos a través de protección civil y bomberos, la comisaría de Zapopan, nuestro organismo público descentralizado de salud, así como inspección y vigilancia. También vamos a reforzar la presencia en cuatro ingresos carreteros al municipio e implementaremos la vigilancia en la carretera Morelia, carretera Nogales, carretera Colotlán y carretera Saltillo. Del mismo modo, decirles que estaremos monitoreando balnearios, centros comerciales, que es en donde tenemos la mayor concentración de personas durante este periodo vacacional. El llamado más importante en este periodo vacacional es a la propia ciudadanía. Hacer un llamado a la comunidad, a todas las familias, de que hagamos una semana de Santa y Pascua tranquila, en donde podamos comentar que esto es un ambiente familiar, y sobre todo que hagamos caso a todas las llamadas y todas las medidas de protección. Durante este operativo, también los servicios de salud municipales estarán funcionando. Las Cruz Verde Municipales, el Hospitalito y habrá dos ambulancias atendiendo emergencias en diferentes puntos del municipio. Para Imagen, Charly Saucedo. Arranca así, el operativo municipal. Dejamos a Tonalá, donde dio inicio el operativo vacacional con motivo de la semana, esta, nuestra Semana Santa y Pascua, y contará con un estado de fuerza de 480 policías, 110 elementos y 19 vehículos de protección civil y bomberos, 50 paramédicos, 8 ambulancias, 4 motos y una pick-up del área prehospitalaria, además de 12 agentes, 2 unidades, 2 motos y 2 bicicletas de movilidad. El operativo busca garantizar la protección y seguridad de la población, toda, en general, y de los turistas de quienes realizan actividades religiosas, culturales o recreativas. Ahora, al ladito ahí, en Tlaquepaque, se presentó el operativo de vacaciones seguras y el estiaje 2024 durante la Semana Santa y de Pascua. Autoridades reforzarán la vigilancia con el C4 y 200 policías en los diferentes centros comerciales, corredores turísticos, espacios públicos, zonas bancarias, fraccionamientos y zonas residenciales, así como la vigilancia permanente sobre las vías rápidas de acceso y salida al municipio en el tema de incendios y exhortaron a las y los propietarios de predios o terrenos que los mantengan limpios y libres de combustible. Además, continuarán los operativos en conjunto con la Guardia Nacional Sedena, la Policía Metropolitana Estatal y la Vial. El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo del Congreso Local llegó a un acuerdo con todas las fracciones parlamentarias para que se acepte su reglamento de escalafón y así se evita que el Palacio Legislativo fuese cerrado por los sindicalizados. La conclusión al día de hoy fue una disposición de parte de todas las fracciones parlamentarias de poder revisar, estudiar de manera puntual lo que va a ocurrir y que eventualmente al regreso de las vacaciones estaremos ya definiendo la fecha para que se ponga a consideración del Pleno su aprobación y que se pueda llevar a cabo la votación para que las fracciones parlamentarias emitan lo que así les convenga y lo que así corresponda. Un violento incidente se registró en la colonia La Gigantera, esto en Tlaquepaque, en donde una mujer fue gravemente herida en su hogar. Al llegar las autoridades se encontraron a la víctima con dos balazos, uno en la pierna y otro en el brazo. Las investigaciones apuntan que el domicilio de la víctima podría estar siendo utilizado como un punto de venta de sustancias ilegales. Venga, de no da cuenta. Y es que otra persona murió procedente de un anexo. Así, justo es así, como lo reportó el personal médico de Cruz Verde, Pajaritos, ubicado en la colonia La Ladrillera. Esto en Tónala, pues cuatro sujetos a bordo de una camioneta bajaron al infortunado de aproximadamente 51 años y lo entregaron a los médicos refiriendo que estaba inconsciente. En la revisión, el personal indicó que el hombre llevaba por lo menos dos horas de evolución cadavérica y visibles huellas de violencia. La policía retuvo a quienes lo llevaron para tomar las declaraciones de los hechos. La Fiscalía del Estado capturó una banda de secuestradores que tenían un nuevo modus operandi. Engañaban a sus víctimas solicitando servicios de topografía, instalación eléctrica o renta de mobiliario para eventos. Una vez enganchados, las víctimas acudían a la cita y eran llevados a una zona despoblada y abandonados a su suerte, no sin antes pedir un rescate a sus familiares. Vecinos de la colonia Alpinar de la Calma, esto se lo platico, es en Zapopan, realizaron un llamado al 911 alertando sobre una persona inconsciente junto a su motocicleta. Al llegar, mire usted, se encontraron con el desolador panorama de un hombre de 57 años sin signos vitales. Al llegar, los paramédicos pudieron confirmar la muerte del hombre tratándose de un infarto. Bueno, en otra información yo le platico a usted que el Instituto Mexicano del Seguro Social hace un llamado a la ciudadanía a salvar vidas, hagámoslo. Todo esto con la donación altruista de sangre. Es durante el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua cuando aumentan los accidentes, tanto viales como en el hogar. Sin embargo, también es cuando la donación de sangre altruista disminuye y es cuando más se necesita. Hay incrementos desde el 10 hasta el 20%. Esto nos conlleva también a tomar medidas preventivas en relación a la captación de sangre y sus compras. Es por eso que el Instituto Mexicano del Seguro Social invita a la población a donar sangre de manera altruista. No es necesario que algún familiar o amigo lo solicite para que podamos convertirnos en donadores. Debe de ser ya más que una obligación una conciencia de cada uno para ayudar a la gente prácticamente porque tarde o temprano podemos llegar a ocupar. Muchos pacientes necesitan ese servicio ya que a veces no cuentan con todos los familiares que se necesitan y si hay algo en el banco de sangre pues es bueno para ellos incluso para nosotros porque a mí me ha tocado también recibir. Los hombres pueden donar sangre hasta cuatro veces por año y en el caso de las mujeres pueden hacerlo al menos en tres ocasiones. Vienen foráneos viene gente que no tiene ni recursos económicos ni siquiera tienen gente o familiar cercano que pudiera obtener la participación de la gente entonces que por favor si pueden venir a donar que sería maravilloso para esa gente y para mucha otra gente que lo pueda llegar a necesitar. Los requisitos son tener entre 18 y 65 años no tener síntomas de alguna enfermedad dos semanas previas a la donación no haber ingerido medicamentos cinco días antes y en caso de tener tatuajes deben tener un año de antigüedad. Cabe señalar que los donadores altruistas tendrán prioridad pues se les atenderá rápidamente y el proceso dura máximo una hora. Los interesados pueden acudir directamente al banco de sangre del hospital o hacer una cita en la página www.bancodesangre.ims.gov.mx Para Imagen Nayeli Medina Viernes gran viernes festeja abrázate así fuerte profundo disfruta lee un libro sal ve a una plaza yo soy Rey Suárez es Imagen Televisión el lunes tenemos una cita. Imagen Televisión